Música Es un lugar de mala muerte donde se trata la noche de los de siempre Se escriben guiones, no me las nega Se escriben páginas de turcos y madera Se abre la punta, se abre la niebla Entre los humos, el perfume se oye mientras Unos envían, otros preguntan Gracias por ver el video Gracias por ver el video